En el Sermón de las Siete Palabras, el pasado viernes, el Obispo de la Diosa Cidiocaña mandó un mensaje a seguir orando por la paz en el Catatumbo y mantener la reconciliación en quienes cada día se ven inmersos en el dolor por la guerra que se vive en las comunidades, pero a no olvidar a Dios en los momentos que vive la región. Ante las situaciones difíciles de nuestra provincia, ante los casos de inseguridad, los atentados de los últimos días en nuestra ciudad, ante la zozobra que viven los habitantes del Catatumbo, algunos parecen decir que Dios nos ha abandonado. Sería mejor admitir que somos nosotros los que nos hemos abandonado de Dios, los que nos hemos alejado de su amor. Hoy tendría Él que decirnos, Ocaña, Catatumbo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué siendo una región tan bendecida, muchos de mis hijos han dejado de vivir el precepto del amor? ¿Por qué has cambiado los sanos cultivos que alimentan a tus hijos por cultivos que enferman el cerebro y el alma? ¿Por qué siguen quitando la vida si les he mandado no matarás? ¿Por qué se roban si les he dicho que prefieran la verdad y no la mentira? ¿Y a qué se deben las situaciones de muerte? Simplemente a que nos hemos olvidado de Dios. El alto prelado de la Iglesia Católica en Ocaña manifestó que cuando Dios no entra en la vida de las personas, todo se hace posible hasta lo más violento. En Dios encontramos el sentido y significado del respeto por la persona humana, porque entendemos que es imagen y semejanza de Dios. Los valores del Evangelio, que proclama el Evangelio, necesitamos recuperarlos. Mientras no aceptemos y vivamos estos valores, será muy difícil el orden, el respeto, la armonía, la paz, la reconciliación. Mientras primen los intereses particulares que conducen a la corrupción, el cáncer de nuestro tiempo, será muy difícil que podamos conseguir el sueño de la paz. Aseguró que las comunidades deben buscar a Dios para que el sueño de la paz y la reconciliación sea una realidad en medio de tanta incertidumbre y dolor.